Muy buenas tardes, seguidores de Diario La Prensa. Nos encontramos en este momento en la funeraria auxiliadora, en donde se le está dando la velación al joven Kevin Funes, Funes, ¿verdad? Quien lastimosamente el sábado pasado fue atacado a disparos por individuos desconocidos cuando realizaron la celebración de la final entre Maratón y Olimpia. En esta ocasión, el joven recibe el disparo, lo trasladan al Mario Caterino Rivas, en donde estaba siendo atendido, pero lastimosamente él fallece. Sí, él falleció precisamente ayer a las 7 de la noche. Estuvo luchando por su vida durante cuatro días, ¿verdad? Después de ese fatídico incidente que fue precisamente a las 1 de la madrugada del sábado. Mi hijo realmente acabábamos de salir de la celebración de Maratón, estuvimos en la casa. Como a las 10 y media de la noche, llegaron unos amigos olimpistas a que fueron a dar una vuelta en el carro. Él se fue con ellos y seguidamente se toparon con una camioneta de supuestamente la versión de ellos de una seguidora de Maratón que le dispararon a mansalva y precisamente la bala le pegó a mi hijo en la cabeza. O sea, de la nada. ¿Su hijo es trasladado al Caterino Rivas en las condiciones que le dijeron a los médicos? Ok. Mi hijo fue trasladado primeramente a la clínica Ferraro. Mi esposa trabaja, como hace mucho, 30 años de enfermera personal en Caterino y como ella conoce mucho, decidió trasladarlo a Caterino Rivas. Allá lo evaluaron, le hicieron la entubación y se le hizo la tomografía, pero le dijeron que realmente no había nada que hacer porque la bala le destrozó todo su cerebro. Más nosotros no quisimos que lo reconectaran, pues teníamos la fe que si el Señor lo quería sanar, lo iba a sanar. Entonces, esperamos el milagro, pues realmente el Señor no era su voluntad. Por lo tanto, se nos fue nuestro hijo amado, que era un hijo muy lindo, muy lindo, estudiado, respetuoso y pueden ver que era muy querido por la comunidad. Don Marvin Punes es el padre de Kevin. Don Marvin, ¿cómo lo recuerdan a él? ¿Qué había estudiado en la universidad? ¿Cómo se llevaba con sus hermanos, con ustedes como padres de familia? Mire, pues mi hijo estudió la Iniciatura de Información. Él tenía un negocio de venta de equipos electrónicos, ventas a una tienda virtual. Él trabajaba en una maquila también, como en sistemas de información, IT. Realmente jugaba fútbol con un equipo que teníamos en Liga Mayor. Era muy futbolista, muy cariñoso, muy cariñoso. Todo el mundo lo quería porque él no sabía que era pelear. Realmente muy amistoso. Querendón, pues muy apreciado, muy querido por todos. Realmente, ninguno de nosotros podía esperar que le ocurriera una tragedia como esta que le pasó a él. ¿Las autoridades, qué les han dicho? Porque se sabe que en primera instancia le dijeron que en el sector en donde ocurrieron los hechos no había cámaras del 911. ¿Pero qué les han dicho? ¿Han tenido algún acercamiento con ustedes? Pues precisamente nosotros aceptamos este tipo de entrevistas para que miren una presión a las autoridades porque no hemos tenido ninguna respuesta a las autoridades. Lo único que hemos escuchado es que no hay cámaras de la 15 a la 20 calle. No hay cámaras que están deshabilitadas. Entonces, realmente no hemos tenido ninguna respuesta a las autoridades policiales. ¿Piden ustedes para que se investigue este caso? Realmente anhelamos que se haga justicia porque realmente no vuelve la vida a mi hijo, pero que se haga justicia y es que esta gente mala no siga haciendo el mal a la juventud de Hondureña. Mire, hay una cuestión, se ha creado un hábito en la población hondureña que realmente hay un problema de tráfico y lleva a la otra persona sacando la pistola. Son costumbres que se van afianzando y que no son correctas. ¿Su hijo, un seguidor del maratón, amaba él el fútbol? Era un gran seguidor del maratón. Lo queríamos al maratón. Como yo desde chiquito lo introducí a hacer maratón, pues él realmente quería a su equipo, lo apoyaba. Y ahí lo pueden ver en las fotos que sí, era un maratón de corazón. ¿Él iba seguido a ese tipo de eventos? Siempre íbamos, siempre íbamos a ese tipo de eventos donde jugaba maratón porque desde pequeño somos maratones, nuestros padres son maratones, pero imagínense qué difícil es a veces, verdad, seguir el fútbol con este tipo de problemas. Lamentable situación la que se está viviendo por parte de esa familia que, bueno, su hijo Kevin Punes perdió la vida en las últimas horas producto de un disparo que recibió cuando celebraban un evento deportivo que terminó en tragedia. Y bueno, la familia, la familia, el padre de él en ese momento, en esa instancia y a través de Diario La Prensa solicita a las autoridades para que investiguen este caso y que no se quede en la impunidad y que el responsable de haberle quitado la vida, pues, pague con cárcel. Nosotros estaremos informando más adelante sobre cómo se desarrolla esta investigación. Mientras tanto, sigas informando a través de las distintas plataformas de Diario La Prensa.